Usuarios de la ciclovía del Boulevard Morelos piden agilizar las obras de libramiento ya que batallan en varios tramos e incluso arriesgan sus vidas, al tener que bajarse de la vía e improvisar atajos. No han acabado de arreglar los puentes que van a poner, no los han acabado todavía y uno sí se tiene que bajar e irse hacia la banqueta. ¿Peligroso? Pues sí, pues para la hora de cruzar. A veces no respetan ni la pasada, también por los carros. ¿Los semáforos? Sí, los semáforos, aquí en los pasados también, sino que a veces se atrapiezan con los carros y luego no dejan ni pasar y a veces tienen que darle vuelta por otro lado. Los usuarios aseguran que esta ciclovía está aún en buenas condiciones, pero no descartan el hecho de que las autoridades le brinden mantenimiento preventivo. Además, piden que se incremente la seguridad en el lugar. Y también la seguridad que también hay muchos delincuentes por aquí, también muchos que se ponen marihuanos y se ponen a tomar cerveza. ¿Les quitan las bicis? Sí, a mí ya me han quitado una. Con imágenes de Aurelio López, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!